Dos de los grandes consorcios de la industria cinematográfica en México contemplan la posibilidad de cerrar en conjunto 13 de sus complejos en todo el país, debido a la crisis sanitaria de COVID-19, toda vez que entre abril y junio acumularon pérdidas. Gerardo Sánchez Herrera, analista económico, señaló que en general el mundo del espectáculo se ha visto seriamente afectado con la cancelación de obras de teatro y conciertos, entre otros eventos. Mención especial merece la industria de los cines, la cual ha tenido pérdidas que oscilan entre los 12 mil millones de pesos. Y los cines no es la excepción, aunque tienen abiertas sus puertas, han perdido 12 mil millones de pesos de marzo a octubre, algo así como 221 millones de boletos se han dejado de vender. Apuntó que en este momento es importante que recuperen el flujo de efectivo con la reapertura de algunos complejos en las entidades donde el semáforo sanitario les permite operar con bajos niveles de aforo y sanitización para evitar contagios del COVID-19. Dijo que la esperanza de su recuperación está puesta en los estrenos programados para el próximo mes de diciembre. También las salas cinematográficas esperan el retorno de los nuevos estrenos en las galerías para el próximo mes de diciembre y puedan recuperar algo de este magro año. Por lo pronto aquí en Aguascalientes, en la Expo Plaza, el complejo de cines que durante años estuvo funcionando, ha cerrado sus puertas debido a las pérdidas por la pandemia. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar.